Si tengo una costra caramelizada y crujiente, tal vez se deba que en algún momento alguien logró manipular mi suave interior. Cuando te rompen el corazón, lo más difícil es volver a confiar en los demás. Y muchos de nosotros, por temor a ser expuestos, formamos este escudo protector que logra ahuyentar a los que demuestren interés. Algunos quedaron tan dolidos que tienen una costra capaz de romperte los dientes. Pero yo opté por una costra crujiente que aún se siente accesible, perfumada con toques de miel y romero para que también sea atractiva. Pues, si les soy sincera, prefiero ser una nuez que viva con esperanza, a una nuez que viva con miedo detrás de su costra.